Recientemente estaba leyendo un obituario y me llamó la atención que es tan curioso que hacemos un resumen de la vida de una persona en unos parágrafos. En realidad, el primer parágrafo habla de dónde nació la persona y dónde va a nacer su misa. Y el último parágrafo habla de los miembros de la familia que todavía viven. En realidad, el resumen de la vida de la persona es como uno o dos parágrafos. Y yo estaba pensando, ¿qué van a decir mi familia o mis amigos cuando muero? ¿Cómo van a resumir mi vida? Y esas pocas palabras nos dan como una foto, pero hay muchas más de la persona detrás de esa foto. Y eso es una manera en que podemos pensar en la vida de Felipe y Santiago que celebramos en esta semana pasada. Porque realmente no sabemos mucho de ellos. Por ejemplo, la única frase que tenemos de Felipe es que él dijo al Señor, como vamos a escuchar en el Evangelio de este fin de semana, Señor, muéstranos el Padre. Él dice esto en la última cena. Y Jesús responde, yo he estado con ustedes todo ese tiempo, ¿todavía no me conoces? No es una frase que realmente imagino que él quería hacer en el Evangelio. Y con Santiago hay mucha confusión todavía hasta hoy en la iglesia si él fue el primer obispo de Jerusalén o fue el otro Santiago. ¿Y por qué se llama Santiago el Menor? ¿Fue a causa de no fue muy alto o fue más joven? No sabemos. En realidad no sabemos. O si fue ese Santiago que escribió la carta o fue el otro. No sabemos. Hay poco que realmente sabemos de estos dos hombres. Pero lo que nosotros sí sabemos es que ellos fueron seguidores de Cristo. Y dejaron que esa realidad es lo que describe a ellos. Bueno, tal vez no tenemos un gran obituario de ellos. Pero lo que sí sabemos es que ellos siguieron a Cristo. Entonces, que vives hoy con esa realidad. No importa el resumen que hacen al final de nuestras vidas. Al menos que dicen las personas que nosotros seguimos a Cristo.